¿Qué quiere que le diga de mi provincia cordillerana? Recostada en el ande oyendo el canto de sus hermanas y ofreciéndolo todo desde el humilde de sus entrañas que la siento en el pecho Mi Dios amado Aquí estamos nuevamente para compartir otro encuentro con Interior Neuquino ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Sí, hoy nos vamos a El Cholar, allá en el noroeste del territorio de la provincia de Neuquén porque se realizó la decimosexta edición de la fiesta del ñaco este alimento producto de la molienda del trigo que se ha constituido siempre como un ingrediente fundamental en la dieta alimentaria de los campesinos en la zona norte y bueno, hoy ya no es tanto el consumo pero de alguna manera allí se vive como siempre y esto ha motivado una gran fiesta tradicionalista que nos lleva a conocer un poco la cultura de esta región de nuestra provincia como es el norte neuquino, cultura campesina, de crianceros, en fin allí estuvimos para compartir con ustedes esta gran fiesta tradicionalista acompáñenos una vez más En la localidad de El Cholar, ubicada en el extremo noroeste de la provincia del Neuquén a sólo 60 kilómetros del paso Pichachén, límite con la República de Chile se realizó la decimosexta edición de la fiesta del ñaco harina de trigo y expresión de la cultura campesina de los habitantes del norte neuquino La conocida fiesta del ñaco muestra las costumbres y actividades de campo que son parte de la vida de crianceros, pequeños agricultores y ganaderos que se radicaron en el lugar y parajes cordilleranos en su mayoría de origen chileno y criollo, que fueron ocupando sus tierras Tres días de actividades que motivan a miles de personas que llegan a El Cholar para disfrutar de las actividades de campo, como la jineteada y otras destrezas camperas expresiones del canto, la música y el baile de su gente El Intendente Néstor Fuentes, acompañado por el Ministro de Turismo de la provincia, Sandro Vadilla procedieron a la apertura del campo de jineteadas y al izamiento de los pabellones nacional y provincial dejando habilitado el comienzo de las actividades programadas La bandera provincial y la bandera argentina en América Latina lo hacen bello al festival Con un abrazo triunfal me siento como en mi hogar y ya que la veo flamear, si parece más genuina es la bandera argentina la que flamea en El Cholar Con la animación de Sergio Herrera y Roberto Méndez y la participación de los payadores Nicolás Membriani, José Tapia, Néstor Ramelo y Juan Parada Curbelo se dio comienzo al desafío de jinetes del Norte Neuquino en Grupa Surera Mientras el desafío de la Grupa Surera muestra el coraje de los finetes los chivitos y los stand de comida se preparan para brindar una buena cena y esperar la habilitación del escenario El Bagatica para disfrutar de los números musicales programados En primer lugar Narciso Navarrete descendiente de uno de los primeros pobladores de El Cholar musicalmente vengo de herencia, de familiares, de músicos, guitarreros guitarreros campesinos más bien y mi lugar de nacimiento fue el campo, fue el lugar de Butamallín bien, bien, bien a la cordillera de los Andes y me llevó a hacer guitarra de chiquito más o menos a tocar la guitarra y así fue que voy juliendo cada cosa viendo los lugares, el trabajo, escribiendo porque todos mis versos tengo un repertorio bien amplio de mi autoría y me encanta, me encanta escribir y mostrar la realidad de mi pueblo sobre todo bien, si bien también de distintos de todos los pueblos donde ando siempre saco algo de eso de donde ando y después bueno, lo comparto con el público Amor del campo que traigos en el alma Bello recuerdo de un amor que tuve Amor del campo que traigos en el alma Bello recuerdo de un amor que tuve Tres falladores de fama Nicolás Membriani y Néstor Ramelo de Jesús María y el neuquino Juan Parada Curbelo animaron la fiesta Bueno, la verdad que primero agradecido por la invitación por la productora Riendo Copla y bueno, venimos nosotros un poco a poner la voz con la responsabilidad de las noches de Jesús María yo soy de Pasco, de Córdoba, de la provincia de Córdoba un pueblo chico y nada, llego por primera vez he venido a la fiesta del Chivito, Chomalal pero la primera vez que vengo para este lado y la verdad que es un honor y algo muy lindo, estas fiestas populares ¿Cómo estuvo Jesús María este año? ¿Cómo le va Jorge? Un gusto enorme saludarlo el abrazo a toda la gente que sigue Interior Neuquino contentísimo de poder estar nuevamente acá y de haber arrancado el año justamente Jesús María, después de años difíciles que vamos a hablar de la pandemia y de lo que toda la humanidad ha sufrido así que bueno, poder arrancar el año en Jesús María no fue poca cosa para nosotros estuvo muy lindo celebrando la alegría de volver a encontrarnos con nuestra gente ¿Qué tal la fiesta de Ñaco? Hermosa, como siempre ¿Cómo ya estuviste por acá? Sí, yo he venido, yo he venido por aquí esta debe ser la tercera o cuarta vez que vengo a la fiesta he venido también a algunos encuentros de payadores coordinados por Juan, por su mamá riando coplas y este pago tiene para mí una magia especial la magia de la buena hospitalidad el norte neuquino la celebración de la mesa desde la mesa del churrasco del chivo asado de la copa compartida ya sea dentro de la fiesta o fuera de la fiesta la paisanada de este lugar tiene ese don de hacer sentir bien al que viene de lejos ¿Cómo lo estás llevando este año? Bueno, la verdad que es un gusto encontrarte Jorge recorriendo el interior neuquino como siempre nos encuentra en cada pueblo y en cada localidad del interior la verdad que muy bien contento y agradecido de poder estar nuevamente en una edición de la fiesta del Ñaco después de un año de ausencia por lo que fue la pandemia y bueno, con estos dos compañeros que nos honran con su presencia Néstor Ramello Nicolás Membrián y las dos voces oficiales del Festival de Jesús María que todos los años todos los enero nos llevan de viaje imaginariamente allá a las noches de enero nombrando a cada paisaje nombrando a los paisanos de acá del interior de la provincia de Neuquén así que contento de estar nuevamente en una fiesta del interior en la fiesta del Ñaco y en el Cholar que como bien decían mis compañeros siempre nos reciben con una hospitalidad a los que son de otras provincias a los que somos de acá teniendo en cuenta los artistas nacionales como son los artistas renombrados de Jesús María y también los artistas locales como es el caso nuestro Sueño Eterno conjunto de la ciudad de Neuquén puso el ritmo de la cumbia para bailar y disfrutar desde Añelo llegaron a Abigail y su conjunto chamamesero venimos a presentar todo el material y a Abigail y su conjunto la fiesta del Ñaco y miles de personas que llegan al Cholar para vivir y disfrutar de las expresiones tradicionalistas y de la cultura de su gente ahí estamos venimos para bailar no más fuerza fuerza no más porque la fiesta del Cholar se viste de fiesta vamos la app de la Neuquina arranca este 2022 con una sorpresa ahora además de la quiniela tradicional y la quiniela instantánea podés jugar al Patagonia Mini Bingo sí más juegos para jugar desde donde quieras y cuando quieras laneuquinaonline.bet.ar si la suerte te llama atendela con la presencia del gobernador Omar Gutiérrez el ministro de turismo Sandro Vadilla el intendente Néstor Fuentes y el acompañamiento de Gendarmería Nacional Policía de la provincia y las agrupaciones gauchas se realizó el desfile de montados por las calles de El Cholar para arribar al predio ferial donde quedaría inaugurada oficialmente la fiesta en primer lugar quedó inaugurado el nuevo escenario Elba Gatica construido con perfiles de hierro y techado totalmente luego se entregaron distinciones a personas e instituciones que aportaron su apoyo a la fiesta frente al nuevo de la localidad en una emotiva ceremonia con la presencia de sus hijos se recordó a Elba Gatica fallecida recientemente y quien fuera la mentora de la fiesta del ñaco y colaboradora permanente también se distinguió a Roberto Castillo el jinete neuquino que logró el tercer lugar en Jesús María y que mostró su gran habilidad en las montas El intendente Fuentes agradeció al gobernador por su presencia a las instituciones y a su gente por el apoyo a la realización de la fiesta Por su parte el gobernador anticipó que en el 2023 se va a reinaugurar el predio con baños y vestuarios y con la contratación de artistas de primer nivel nacional también una moto niveladora para atender la ruta 6 hasta el paso Pichachén En el marco de rendir honores a quien fue impulsora y pionera de esta fiesta cuyo nombre lleva este escenario y que partió y es venir a rendir honor a ella hoy ampliar y comprometernos que el año que viene vamos a estar reinaugurando este espacio con baños y vestuarios construidos y con artistas de primer nivel local, regional patagónico y nacional Finalmente se entregaron los premios a los mejores emprendados de cuero trenzado plateados y montado de niños Terminado el acto inaugural las autoridades y el público presente se dirigieron a participar de la trilla actividad que recuerda cómo se pisaba el trigo con caballos para luego ventearlo separar el grano molerlo y transformarlo ñaco como todos los años Silvia Canale animó el encuentro con su campo cuando llega el caballero llega el caucho del caballo donde se viste el caballo donde agarra los palmeadores hemos venido aquí a la trilla a celebrar hemos venido aquí a la trilla a celebrar una cantona del pueblo les ha venido a cantar les ha venido a cantar las infaltables empanadas y la chupilca ñaco con cerveza acompañaron la trilla que trae muchos recuerdos a las familias campesinas de El Yolar El gobernador Gutiérrez destacó la fiesta y a sus realizadores bueno es una de las fiestas que marcan desde hace años y décadas la huella de la construcción de prosperidad y futuro es poner en valor nuestras riquezas nuestros recursos si volvió volvió porque con Néstor tomamos la decisión difícil y compleja de decirle no a este espacio y diferirlo para poder volver con toda nuestra gente como estamos volviendo con un proceso ejemplar de vacunación con una fiesta que ha incorporado que hacen verdaderamente es un boom en cuanto a la participación dos mil personas que genera trabajo que permite visibilizar nuestra cultura mostrarla el desarrollo productivo el desarrollo gastronómico es un evento que en sí constituye también atractivo turístico y te va a traer progreso en el tiempo porque me imagino que en estas poblaciones con el turismo y eso progreso porque hemos ampliado también el escenario rindiendo honores a quien fundó la fiesta del ñaco aquí en el Cholar ampliamos el escenario lo techamos ahora vamos a agregar baños y vestuarios para los artistas porque el año que viene vamos a incorporar también nuevos artistas de renombre y identidad local provincial regional patagónica y nacional en un Cholar que crece y progresa también y que nos encontramos con todos los servicios y que estamos encarando la ampliación en lealtad y nobleza a quienes se la jugaron y se la juegan para cuidarnos al frente de esta batalla de esta pandemia de la guerra que es el COVID vamos a ampliar con una inversión de 44 millones de pesos nuestro centro de salud la parte de los ganadores que siguen en el canal en el campo de jineteadas no faltó la tirada de riendas con tambores y las montas de crina limpia que dieron participación a los jinetes que llegaron de distintos lugares de la provincia y dijeron presente en el Cholar para mostrar sus habilidades sobre los reservados muy tranquilos los dos competidores Fernando Contreras en el uno y Nicolás Mando en el dos hay otro blanco y hay un tostado acá no quieren aplaudir como es el asunto vamos a ver que gana será Ramón será Faustino ay 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 y le hablé del día enamorado Faustino seno cofeo el dos par delictico y con gobierno el caixón y sus tiros cruzao pero va como reygao el caixón y se van a por tan que unido recorde los autes ya que brindazo de paro encordao la tirera nalgas y señores de chirente que les se afirme y la loca y la otra una sinografía de chirenteada seno cofeo el trastro suyo el tirón a la loca el resto lo acompaña por un rico y no lo baja más y no lo baja el zorrino se va por nombre hasta que movemos seno cofeo el trino la app de la neuquina arranca este 2022 con una sorpresa ahora además de la quiniela tradicional y la quiniela instantánea podes jugar al patagonia mini bingo si más juegos para jugar desde donde quieras y cuando quieras laneuquinaonline.bet.ar si la suerte te llama atendela en el escenario mayor de la fiesta del ñaco Silvia Canale brindó sus canciones y animó al público con la típica cueca que bailaron con gran entusiasmo y ahora si que flote la fiesta del ñaco que flote que se haga sentir en toda la provincia el grito campesino ¡Eso! ¡Eso es la lista para la cantora! ¡Vamos! Más tarde los hermanos Sandoval de Las Lajas acompañaron con su música en el campo de jineteadas las luces del predio y la gran cantidad de público esperaban el cruce de banderas coreografía de montados que fue creada por la Asociación Gaucha de El Cholar y que recrea a la enseña nacional que flamea junto a la destreza y habilidad de los jinetes que se cruzan con sus montas y activan la emoción ¡Ahí está! ¡Estos son los cielos de oro los que abordan tradiciones! ¡Esta es la gente de El Cholar! ¡Bandera provincial, nacional, bandera gigante! ¡Así arranca el milagre! ¡Me quedo con los velanadores de Barbarco, señores y Barranca! ¡Con la gente de las fiestas del Toro de los Miches! ¡Así hoy nos acompaña! ¡Desde Longo Pue, nada más y nada menos! ¡Está el intendente Walter Fonseca! ¡Está Santiago Arias! ¡Está Quibilanes! ¡De su fiesta de la Horticultura! ¡Junto a la policía de Neuquén, de Armería, la gente de FEN, Salud, Estancia, Chocho y Magini! ¡A todo el gobierno de la provincia de Neuquén! ¡Reflejada en la presencia de nuestro señor gobernador! ¡Vamos a echarle las palmas en Cholar! ¡Porque esperaremos un año más para vivir una nueva edición de la fiesta! Provincial del Iaco Otro gran momento fue con la monta especial de Roberto Castillo, campeón neuquino y tercer lugar en Jesús María, que demostró una vez más su valor y destreza, cosechando los aplausos del público. ¡Atención al nuevo! ¡Imaginamos las noches del color y del coraje! ¡Se enciende! ¡Se enciende los celulares! ¡Anda con Roberto Castillo! ¡Es el campeón de ustedes! ¡La negrita de Rolo Cherky! ¡Le aplaudió los estribuativos! ¡Se metan los palos! ¡Dile galo! ¡Dile galo! ¡Dile galo! ¡El aplauso ¡El aplauso da sobrillo! ¡Y yo despedido a la... Luego, el homenaje al jinete y tropillero Maicot Parada Guajardo con la monta especial que fue recordado por las autoridades de la fiesta con la presencia de familiares y amigos. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ven! ¡El nombre es tuyo de todos los amigos que realmente lo quisimos con el corazón al Maicot! Luego, el intendente Fuentes junto a su par de Loncopué Walter Fonseca y de Taquimilán Santiago Arias también el capataz de campo José Araya entregaron reconocimientos a Roberto Castillo por su actuación en Jesús María. Hicieron lo propio con la familia de Maicot Guajardo y con el jinete Silvestre de la monta especial. Rolo Cherqui también recibió su reconocimiento por la tropilla de reservados. De los reservados de la buena suerte para Silvestre y por él un aplauso grande hermanos y diores de nombre que coordina el festival Bueno, la fiesta del Niaco muy emotiva este año y con mucha gente y bueno manteniendo siempre la calidad de su como diríamos de su tradición ¿no es cierto? Sí, bueno primero que nada yo agradecerle a la gente de mi pueblo digamos por organizar todo esto ¿sí? Y obviamente agradecerle al compañero de Loncopue mi amigo Walter Fonseca a Santiago de Taquimilán y un trabajo en conjunto un trabajo regional yo me acuerdo que esto se inició hace varios años atrás pero si hablamos de jineteada creo que algo muy importante que inició mi compañero Walter Fonseca fue el clasificatorio para ir a Jesús María y ustedes fíjense que hoy tenemos el gusto y el honor de tener al primer neuquino que hace podio en Jesús María Roberto Castillo así que bueno estas son la cultura y las iniciativas que tenemos que acompañar como gobierno así que Walter felicitaciones por eso seguramente vamos a seguir apuntándole este tipo de tradiciones y obviamente me animo a decir y con total humildad la fiesta del Niñaco una fiesta muy linda una de las fiestas más lindas que tiene la provincia del Neuquén y por eso mismo congrega a tanta cantidad de gente nos identificamos ¿por qué? por las comidas típicas por no perder la cultura por darle el espacio a los cantores locales regionales y sobre todo apuntamos mucho lo que es el campo de Gineteada así que más que agradecido más que agradecido por eso y bueno y el tradicional cruce de bandera que es muy emocionante muy argentino y que cada vez digamos que lo hacemos nos emociona digamos como argentino y bueno vamos a seguir acompañando a los gauchos que le ponen el alma y la vida digamos cada vez que hacen algo por nuestro pueblo Taquimilán toda una zona también ¿no? el campo que se integra un poco al IECU exactamente nosotros lo que hoy nos toca estar en la función de gobierno es nuestro deber acompañar estas tradiciones quiero felicitar al amigo Néstor por esta gran fiesta a toda la comunidad del Cholar a la agrupación Gaucha al compañero Walter que siempre estamos trabajando en conjunto por la cultura del norte de Neuquina Jonseca bueno nosotros estuvimos cuando se hizo la selección para Jesús María en Loncopué y bueno hoy tuvimos acá la presencia de uno de los ganadores neuquinos y tercero allá en Jesús María ¿qué significa para ustedes? para nosotros es un orgullo tenerlo Robertito acá en la fiesta del Ñaco en la fiesta de la gente del Cholar de Néstor en los pagos de acá de Santiago también que son todos de la zona norte y yo voy a acompañarlo siempre porque es parte de mi cultura es parte de mi esencia y bueno volvimos y la idea es que estas cosas no solamente se repitan sino que sigan creciendo un orgullo no solamente por Castillito sino por toda la delegación de Neuquén que la verdad que nos dejaron muy bien representados Jesús María y acá hoy estuvo Castillito pero detrás de Castillito hay un montón de jinetes que hicieron mucho para poder llegar a este lugar así que en honor a todos ellos mis felicitaciones y felicitaciones Néstor por esta gran fiesta que haces para mí una de las mejores fiestas de la provincia de Neuquén y seguramente el desafío cada año es mayor y eso a veces para nosotros también es un dolor de cabeza pero bueno estamos acá y bueno esperemos que todo se salga bien en esta fiesta y que la próxima sea mucho mejor así que a seguir adelante bendiciones compañeros hasta el año que viene hasta el año que viene sí obviamente vamos a tratar de mejorar muchas cosas y como lo decía hace un rato digamos va a ser mi última fiesta vamos a seguir como autoridad como poblador del Cholar voy a seguir participando hasta que Dios me dé vida así que bueno vamos a tratar de seguir trabajando para brindar lo mejor justamente con todo el equipo de trabajo porque uno simplemente la cabeza visible pero atrás de uno digamos hay muchísima gente y de la mano obviamente del gobierno de la provincia que nos está acompañando los reservados y jinetes de bastos con encimera también fueron los protagonistas de esta nueva edición de la fiesta del ñaco en el Cholar y acá vamos a ver qué pasa Adrián Torrero se ha fueron grandes pero lo empezaron ahí nomás le hizo correr la rodaja de la paleta la panza y está trabajando va castigando firme se va por derecho al pico viejo le va masticando el gochirre del paisano y salió del pico arriba quieren juguetear con el bocao no empacó el paisanito de chamalar la cosa se puso linda se armó grande la pelea salió jugueteando la cautiva guarda y los compañeros que picó para atrás la yegua la movió durante con la lonca entró hasta el año que viene muy bien y de esta manera entonces quisimos traerles a ustedes esta nueva edición de la fiesta del ñaco en el cholar esta localidad distante apenas 60 kilómetros de la frontera con nuestros hermanos de la República de Chile allí en el paso Pichachén esperamos que hayan disfrutado igual que nosotros este momento y este programa de Interior Nauquino nos vemos la semana que viene muchísimas gracias que nos vemos en el próximo video